¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo digo mal, no lo digo mal, no lo digo bien en el buen sentido, ¿viste? Estoy muy bien. Está bien, está bien. Muy bien, yo sabía que estoy sola, estoy muy bien, no quiero estar con nadie. Ya para tragedia está el Mumbiti que van a sacar los hombres estos que están bajo tierra. ¡Ay, menos mal!